La caída del precio de los bonos de El Salvador ha causado preocupación en el sector empresarial. Así lo dijo el presidente de la Asociación de Industriales, Eduardo Kader. Sin embargo, espera que con el tiempo la situación se estabilice. Realmente estamos preocupados por el vaivén que se está dando en ese tema, pero consideramos que llegará el momento en que esto se va a estabilizar. Hay que dejar transcurrir un tiempo para que el oleaje de lo que estamos viviendo llegue a calmarse y en algún momento los bonos recuperen su valor. Intentamos conocer la postura de la ministra de Economía respecto a la inestabilidad de El Salvador en los mercados internacionales, pero evitó hablar del tema. La ministra nos regala algunas declaraciones sobre la caída de los bonos, por favor. Entre tanto a los industriales también les preocupan algunos términos que contiene el acuerdo marco firmado entre El Salvador y China. Lo que sí nos preocupa nada más es los términos, la letra pequeña que se da en ese tipo de convenios, que son los que dan las condiciones bajo las cuales son firmados. Nos preocupa también que esto de alguna forma genere algún perjuicio con nuestro socio comercial número uno, cual es Estados Unidos. También temen repercusiones ante la resolución que aprobaron congresistas estadounidenses en la que rechazan las destituciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República el pasado 1 de mayo. La incertidumbre que se genera porque las consecuencias vienen a ser siempre de carácter económico y esas son consecuencias que vienen a golpear precisamente a nosotros, los empleados, los empleadores y la economía se ve dañada y se desestabiliza un poquito el tema de las inversiones. Nadie viene a invertir a un país en donde hay algún nivel de incertidumbre. Estados Unidos es el principal país al que El Salvador exporta, por lo que el sector de la industria sigue de cerca los sucesos entre ambas naciones.